Música 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 Aprendí a relacionarme Muy bien con la gente En las juntas importantes Siempre estoy presente A todos mi compadre Y con que he estado al pendiente Los soldados de confianza Solo son contados Ojalá las amistades Que cargo a mi lado Las envidias dan más fuerte Más cuando has ganado Música